La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron un mecanismo conjunto para la defensa del proceso de paz. Lo hicieron en reunión cumplida en Manta, en Ecuador. Allí dijeron también que el paramilitarismo es una amenaza para la paz. Delegados del partido Fuerza Alternativa del Común FARC y del Ejército de Liberación Nacional ELN se dieron cita en Manta, Ecuador, para evaluar los procesos de paz que se adelantan con el gobierno nacional. Allí voceros de ambas colectividades expresaron su firme compromiso con la construcción de paz en Colombia y con la salida política del conflicto armado. Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del proceso de paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC. Por eso manifestaron su preocupación por los asesinatos de líderes y excombatientes de las FARC. Decidido la creación de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de 30 excombatientes. Aseguraron también a través de este comunicado conjunto que el paramilitarismo es una de las principales amenazas para el proceso de paz. Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia. Por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo. La corrupción desbordada en las Cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía y otros organismos del Estado a nivel nacional y regional y la sustitución concertada de cultivos ilícitos fueron otros de los puntos de la agenda. Ambas delegaciones ratificaron que pese a las dificultades seguirán trabajando por la construcción de la democracia y un país con equidad social. Que ninguna dificultad, por grande que sea, nos hará desfallecer en la conquista de la paz construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia. Finalmente los voceros de la FARC y el ELN hicieron un llamado para que desde todos los sectores se continúe con la defensa de la paz.